¡Sí! 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 Ese es el momento en el que termina la reunión en el Club Deportivo Español de Barrancas, en la que participaron unos 100 camioneros y empresarios del transporte local agrupados en la Asociación Gremial de Porteadores de San Antonio, que decidieron votar la movilización que se concretó a partir de las 7 de la mañana de este día jueves con el paro de camiones que afecta a esta hora al puerto de San Antonio, vehículos de carga apostados en distintos accesos al principal terminal marítimo de nuestro país y bloqueos también a los accesos hacia San Antonio Terminal Internacional y Puerto Central. Por la noche tuvimos la posibilidad de conversar con el dirigente Jaime Galleguillos, quien se refería así a la demanda que tienen los porteadores de San Antonio, los camioneros locales, a la poca respuesta que han tenido de las autoridades y también a la manera en que se va a concretar esta movilización, que ya partió, como les dije, a eso de las 7 de la mañana. Revisamos las declaraciones que hizo anoche Jaime Galleguillos a un equipo de prensa de Canal 2 de San Antonio. Informar a la comunidad que el día de mañana los transportistas de San Antonio, así realizaremos una paralización a contar de las 7 de la mañana en adelante. ¿Cuáles son las razones, si le pudiéramos explicar en sencillo a la gente de San Antonio que ustedes realizan esta paralización? Porque además hoy día se supo que hubo reuniones con la gobernadora, con la empresa portuaria de San Antonio. ¿Por qué deciden hacer esta protesta? Bueno, hoy día tuvimos bastantes reuniones, tuvimos una reunión bastante prolongada. Lo que sí, nosotros hay tres condiciones que necesitamos que se subsanen, que es que el puerto trabaje interrumpidamente, sin interrupción en sus faenas, que pongan vía exclusiva para segregar las cargas, en este caso los vacíos, y adicionalmente que pongan un monitoreo o una fiscalización por parte de la empresa portuaria que fiscalice que los concesionarios portuarios, STI y puerto central, cumplan con su función de poner las maquinarias y los gatecontros necesarios para poder hacer una buena atención. Dime Jaime, ¿cómo se va a vivir? ¿Cómo lo va a percibir la gente de San Antonio? ¿O esto va a afectar solo las interacciones portuarias? ¿Ustedes van a parar los camiones? ¿Cómo se va a concretar esta protesta que están anunciando? Bueno, la protesta que estamos anunciando, vamos a tratar de no perjudicarla a la ciudadanía, vamos a tratar de no trabajar y hacer nuestra protesta en lugares del puerto sin intolpecer la comunidad. ¿Cuánto va a durar esta movilización? ¿Y qué esperan que pasen a partir de esta protesta que están anunciando? La movilización es de carácter indefinido hasta que logremos llegar a los acuerdos y que las empresas solucionen nuestros demandas. ¿Algún llamado que tú quieras hacer a nombre de los camioneros y de los porteadores de San Antonio? Que informarle a todos los transportistas del país que están llegando a nuestra comunidad que estamos solicitando que se prolongue y que se trabaje en forma continua para que no tener que estar pasando las calamidades que hemos estado pasando los últimos días de estar 7 u 8 veces sobre un camión para poder ser atendido. Durante la jornada y en lo que va hasta esta hora no ha habido mayores incidentes, se han hecho algunos llamados al diálogo por parte de la empresa portuaria de San Antonio, se esperaba para el día de hoy el tránsito de unos 2.700 camiones en el terminal marítimo local, eso no ha ocurrido, ha habido durante la jornada también algunos problemas con el flujo vehicular de estos transportes de carga desde la ruta de nuevo acceso al puerto de San Antonio, hacia las instalaciones portuarias, también desde el puerto se ha hecho un llamado a que no se acerquen más camiones hacia los accesos en el sector del Torniquete, ahí en la rotonda, en lo que se conoce como el acceso sur, al terminal portuario de San Antonio. La situación a esta hora se mantiene todavía en un punto muerto, vamos a esperar qué es lo que ocurre, quiero decir, en el transcurso de las próximas horas. De todas maneras, los portadores están dispuestos a dialogar, pero también exigen unas soluciones que tal como escuchábamos, dio a conocer el propio Jaime Galleguillos luego que las reuniones de la víspera en la gobernación provincial de San Antonio con la empresa portuaria y con las concesionarias del puerto local no dieran ningún resultado respecto a las demandas que hacen para terminar con las largas esperas que tienen que hacer los camioneros, con los atochamientos que se han vivido en las últimas semanas y con, ojo, algo que puede ser una realidad muy pronto aquí en el puerto de San Antonio cuando este terminal opera a su máxima seguridad, a su máxima capacidad, quiero decir. Lo que vivimos hoy es una muestra de lo que puede ocurrir muy pronto, de aquí a 24 meses, la contingencia por el paro en el puerto de Valparaíso está poniendo a prueba la capacidad del puerto de San Antonio para hacer frente a los nuevos desafíos que conllevan la transferencia de carga por este terminal marítimo más importante de Chile. Estamos reporteando el tema y a la espera, por supuesto, de tener mayores novedades y las declaraciones de los dirigentes para nuestro próximo informativo. Volvemos al estudio con más noticias. Buenas tardes.